Y esto va en homenaje a Callate y el Ecuador entero, hoy rasta bonita Ay, cuando vengo nomás vengo, Rosita, allá sabrás a lo que vengo, hombre Ay, para ver a tus ojitos de grita, porque es lo único que puede encontrar Ay, solo para verle a tus lindos ojos, están hechos un camote Yo para que quiero la vida, Rosita, yo para que quiero la vida, Rosita Ay, para vivir padeciendo de grita, ay, para vivir padeciendo de grita Yo prefiero mejor la muerte, Cholita, yo prefiero mejor la muerte, Negrita Y saludalo de una manera muy especial, allá en la esperanza, a toda la familia y sal Con mucho amor, sensación latina y el Ecuador te lo dice, si señor Yo para que quiero la vida, Rosita, yo para que quiero la vida, Rosita Yo prefiero mejor la muerte, Negrita Escucha esto, mis artichas, sí He, 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 he Que mala suerte, mi dolor, que mala suerte, mi dolor, para ya no vivir sufriéndome Yo prefiero mejor la muerte, Negrita Pero que mala suerte la vida, Cholita, solo por ti, Laurita Aunque tú vivas helando, Laurita Aunque tú vivas helando, Laurita Pero yo te amo, pero yo te amo, de todito, Laurita Sé por qué mi mala suerte, 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 sí Y por vivir helando, Merchelita Solita que has de quedar en este mundo, Florita Pero siga bailando, siga bailando con alegría Con alegría Aunque tú vivas helando, Laurita Aunque tú vivas helando, Laurita Pero yo te amo, de todito el corazón Pero yo te amo, de todito el corazón No sé por qué mi mala suerte andas, no sé por qué mi mala suerte andas, sí Y rompe los huevos, Javi ¡Ay, qué rico! Venga esa alegría, venga esa alegría Ahora nuevamente esas palmitas de arriba ¡Venga! ¡Venga esa alegría! ¡Hasta la próxima!